de las sesiones. Estamos haciendo esfuerzos, pero ya a estas horas, por reglamento, las actas y los órdenes del día deberían haber estado en conocimiento a través del CIL de los señores diputados y no ha sido posible. Yo creo que eso imposibilita la realización de la sesión. Sin embargo, es una decisión que tendrá que tomar el presidente a las tres de la tarde, comunicarle a los diputados. El cuerpo técnico de la Asamblea va a estar ahí para explicar si hubiera necesidad del alcance y la magnitud de los daños.